Estamos en Laika a las 10 y obviamente llegó el momento de la música como siempre acá en este programa porque estoy con, voy a buscar bien todo, con Mariana Paraguay, cantautora, instrumentista, compositora, mendocina ya tiene una carrera, obviamente la conocemos, integrante de Diamantes del Paraguay, también estoy con Juan Diamante, instructor del método de roce, músico y requinto de Diamantes del Paraguay y también Martín Garabano, trompetista de Diamantes del Paraguay. Y psicólogo, ya que estamos diciendo todas las profesiones. Tiene que ver me parece también un poco la psicología en la música, pero lo podemos hablar en otro programa. Muchos psicólogos músicos. Muchísimo, y también muchos abogados músicos, no sé por qué, pero también. No rendirás, era bien. Claro, músicos rindemontados. Bueno chicos, ustedes son parte de Diamantes del Paraguay, cuéntenme, esto es un nuevo proyecto que está surgiendo acá en la escena local, cuéntenme de qué se trata y también hubo un cambio de nombre, tal vez hay personas que los siguen conociendo como Ojos Negros Boleros, así que también contemos eso. ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Yo, dale. Nosotros empezamos con este proyecto con Juan y el año pasado, ya se parece que hace un montón, ¿viste? Y se fueron sumando Ailín, que toca la percusión, después Martín, que toca la trompeta, y después de unos vaivenes, se sumó, ah, y se me fue el nombre, Matías Paulsen en Contrabajo, y Rosario González Sáenz en Violín. Bien, perfecto. Se dedican a hacer boleros. Sí. ¿Esto también es desde el principio? ¿Querían armemos un proyecto y hagamos boleros? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque pensamos que es un género interesante en cuanto a, como que creo que lo que buscamos desde un lugar medio no hablado o no consensuado tanto, pero es como por ahí llegar a un género que quizás, a un género de personas, digo, que quizás no tiene mucha familiaridad con esta música, con este estilo, y está buenísimo. Entonces, como, no sé, creo que nosotros tocando boleros nos divertimos y creo que podemos divertir a los demás haciendo eso. Si vienen a romper un poco con lo que se viene escuchando acá en Mendoza, si bien ha crecido un montón en la escena local, vienen a romper un poco la estructura. ¿Cómo los recibe el público? Cuando ven a un grupo de jóvenes también. Gritan, tienen pancartas, tienen vinchas con nuestros nombres. No, pero son muchos, son seis, si no me equivoco, y tienen presencia en el escenario y hacen algo distinto, y además son jóvenes. ¿Cómo es esto? Bueno, si somos jóvenes, si somos todos entre 20 y 30. En realidad, la gente se... Yo la verdad es que me sorprendo un montón con la respuesta de la gente. Creo que hay un feedback re hermoso donde ellos están, ellos están contentos, y nosotros también, entonces se va todo como poniendo re lindo. Sí, aparte de esto de que, perdón, de que no tiene, digamos, de que pareciera como que no tiene edad, digamos, viene por ahí a vernos gente de que, gente más grande, que no sé, que le re gusta el bolero, porque bueno, porque es de la época, y también hay gente como más joven que también se copa, me parece, con la movida. Por eso, no sé, también lo pensamos como en esto de, bueno, ahora que grabamos ese video también, que bueno, que es un tema de los fabulosos. Sí, ¿cómo es esto de reversionar canciones y convertirlas, transformarlas en boleros? Fue de casualidad. No, ahí es complicado, porque a veces como que nos ponemos a ver qué canciones podrían ser, por ahí hay que entrar un tema de Café Tacuba o de Babasónicos, y decimos, bueno, hay que ver que la letra, digamos, tenga alguna relación con lo que hacemos, con el bolero. Hay canciones que sí, hay muchas que no. Por ahí, si una canción tiene una palabra que ya rompe mucho el género, no nos sirve, digamos, te espero en la esquina para irnos de fiesta, ya está, no sirve. No, no tan así, pero es un poco así. Sí, se entiende. Y a veces, bueno, encontramos una letra que va, como padre nuestro de los fabulosos Kaila, que sentimos la letra... Regresamos, estamos en Laika a las 10, y obviamente llegó el momento de la música, como siempre acá en este programa, porque estoy con... Voy a buscar bien todo, con Mariana Paraguay, canta, autora, instrumentista, compositora, mendocina, ya tiene una carrera, obviamente la conocemos, integrante de Diamantes del Paraguay. También estoy con Juan Diamante, instructor del método de roce, músico y requinto de Diamantes del Paraguay. Y también Martín Garabano, trompetista de Diamantes del Paraguay. Y psicólogo, ya que estamos diciendo todas las profesiones. Sí, por supuesto. No, hablar de psicología hoy también. No. Tiene que ver, me parece, también un poco la psicología en la música, pero lo podemos hablar en otro programa. Muchos psicólogos músicos. Muchísimo. Y también muchos abogados músicos, no sé por qué, pero también. Me parece que necesitan ahí. No rendirá, no rendirá, será bien. Claro, músicos de rin de monta. Bueno, chicos, ustedes son parte de Diamantes del Paraguay. Cuéntenme, esto es un nuevo proyecto que está surgiendo acá en la escena local. Cuéntenme de qué se trata. Y también hubo un cambio de nombre. Tal vez hay personas que los siguen conociendo como Ojos Negros Boleros, así que también contemos eso. ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Yo, dale. Nosotros empezamos con este proyecto con Juan y el año pasado ya se parece que hace un montón, ¿viste? Y se fueron sumando Ailín, que toca la percusión, después Martín, que toca la trompeta, y después de unos vaivenes se sumó, ah, y se me fue el nombre, Matías Paulsen en Contrabajo, y Rosario González Sáenz en Violín. Bien, perfecto. Se dedican a hacer boleros. Sí. ¿Esto también es desde el principio? ¿Querían armemos un proyecto y hagamos boleros? Sí, ¿tú también? ¿Por qué? Porque pensamos que es un género interesante en cuanto a, como que creo que lo que buscamos desde un lugar medio no hablado o no consensuado tanto, pero es como por ahí llegar a un género que quizás, a un género de personas, digo, que quizás no tiene mucha familiaridad con esta música, con este estilo y está buenísimo. Entonces, como, no sé, creo que nosotros tocando Bolero nos divertimos y creo que podemos divertir a los demás haciendo eso. Si vienen a romper un poco con lo que se viene escuchando acá en Mendoza, si viene a crecer un montón en la escena local, vienen a romper un poco la estructura. ¿Cómo los recibe el público? Al otro día fuimos a un abogado y así como, ¿qué onda? Y, bueno, nos metimos en donde se registran las marcas y ya estaba. Dijimos, bueno, cambiémonos el nombre ahora, total, no pasa nada. Exactamente. Mejor ahora que después, obviamente. Y esto recién hablaban ustedes de, bueno, tiene Mariana Paraguay, pero cada uno ha tenido mucha trayectoria en la música, me parece que son músicos de hace mucho tiempo. ¿Cómo es también dejar un poco de lado sus estilos y tener un estilo como banda, como grupo, formar ese estilo? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, sin duda me parece que, no sé, yo también como, yo personalmente como que también sigo tocando en otro género, o sea, funk, reggae, digamos, estoy como también metido en otras cosas, pero sin duda que, no sé, como entrar acá, digamos, para llevar adelante este proyecto nos tuvimos que poner a estudiar también el lenguaje, digamos, y a estudiar mucho porque, bueno, yo personalmente no tenía ni idea. Tampoco. Este, claro, el primer momento que llegué, que me llamaron, che, venite, vamos a ver si esto funciona, es como, digamos, el género hay que sentarse a, digamos, como incorporarlo. Y bueno, a medida que van pasando los ensayos también, que ha ido pasando el tiempo, la cosa, digamos, nos vamos dando cuenta también de que la, de que todo se va como ablandando también, al principio todo así como demasiado duro hasta que, bueno, parecerá como que de alguna manera también nos vamos relajando en esto de tocar este estilo. Pero por ahí Juan me parece que era el que más... Bueno, el de la idea, digamos. El más metido en el género. Además del más viejo. No, la más vieja soy yo, chicas. Yo ya no me dedico a otros géneros porque estoy más viejo, de verdad. Ya no puedo tomar ruedas. No, no, pero que digo que ya venías tocando esto y... Sí, sí. Yo venía de una banda de Buenos Aires que se llama La Familia de Ukeleles. Ahí empecé un poco a curtir. De chiquito me encanta el bolero. Siempre digo que lo escuchaba de chico. Y bueno, yo estaba en España, hablé con la María. Siempre cuento esta historia. Ajá. Le pregunté si quería armar una banda de boleros. Me dijo que no. Exacto. Después me dijo que sí y armamos la banda de boleros y empezamos como de a poquito a meter a los museos que necesitábamos, que iba pidiendo la banda y bueno, se armó. Bien, bueno chicos, nos estamos quedando sin tiempo pero hay un montón para hablar. Todos los éxitos, quiero que volvamos a repetir. El 27, dónde, cuándo, entradas, horario todo. Bien. El 27 de julio a las 21 horas en el Espacio de Parque, en la Sala Vilma Rúpulo. A las 21 horas, se los dije. ¿Qué? ¿27? 27, no, no te entiendo la seña, me están haciendo algo. 27. 27, sí. ¿Qué dije? ¿Otra cosa? No. 22 horas. 22 horas, mirá. 22 horas. Bueno, pueden comprar las entradas por Instagram. No, en el Parque se pueden comprar las entradas y si no, por Eventbrite. En breve sale la venta de entradas. Por eso dice el chiste de Instagram, pero ahora es. Bien, perfecto. Todos los datos y bueno, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber dado este proyecto, todos los éxitos. Y nos vamos a ir al corte, pero vamos a estar viendo su video, ¿sí? De Padre Nuestro creo que es. La versión de los fabulosos Skydack que la versionaron en boleros. Ya la hicimos nuestra creo, la vamos a decir al chabón, disculpame, no la puedes tocar más. Bueno, muchas gracias chicas, nos vamos a un corte y ya volvemos. Y estás resecando, ay, ay, Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.